Las famosas campanadas del Big Ben dejaron de repicar debido a trabajos de restauración que durarán cuatro años. Cientos de curiosos se dieron cita en el centro de Londres para escuchar por última vez el sonido del reloj. A pesar de quejas de inconformidad, la decisión fue tomada para salvaguardar la seguridad de los trabajadores que realizarán la remodelación en la Torre del Reloj. El Big Ben se ubica en la Torre del Parlamento de Westminster y es una de las atracciones turísticas más visitadas. Solo volverá a sonar en ocasiones especiales para marcar el Año Nuevo o el Día del Armisticio. Durante los trabajos de remodelación, el enorme reloj y su campana de 13 toneladas de peso serán desmantelados junto con sus pesadas manecillas. La elaborada pieza ingeniería data de 1859. La torre de 96 metros de alto y el reloj serán sujetos a un programa de restauración en el sitio que es Patrimonio Mundial de la Unesco. Una vez que finalicen las obras, los visitantes podrán subir al campanario a través de un elevador. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.